Uh, cagamos Tía, esto es tuyo ¡Prendate rápido acá abajo! ¡Prendate rápido acá abajo! ¡Prendate rápido acá abajo! ¿Tú tenías una jugada? No ¡Ah! ¿Tienes champa, Memo? Sí Toma ¡Abaja, Kaku! ¿La querés? Sí ¡Hala, hala, hala! ¡Amigo, viajé bien! ¡Mamigo, viajé bien! ¡Nalo, va a ver gente en Rosano, boludo! ¡Tenemos de frente! ¡Hay una, hay una acá! ¡Tenemos de frente! ¡Mamigo, salvo! ¡Vamos, Nanú! ¡La cara es mía! ¡Vaya, dejame la cara, dejame la cara! ¡No, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pásame bala! ¡Pásame bala! Pásame balas Dime Oh, nano, no tengo nada Siempre me voy a quedar sin balas Siempre porque te digas Me voy a quedar sin balas Y me voy a quedar acá Nano, nano, me janea, me janea Me janea, amigo, me mata, me mata Nano, 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 me mata Si me janea, se me voy a dar Acá hay champa, nano Sí, nano No, eran dos, pero Lo tumbé, onda Lo tumbé y lo arremate Ya lo arremate Está bien, bien, bien Se sentía a uno Bueno, viene, eh Tengo high, tengo high, tengo high Nano, gano high Si me ayudaba, gano high Nano, ganamos aparte Me cae gente de atrás, amigo Amigo, me tira, me tira Qué asco chido este, boludo Estoy subiendo, tengo high Con vos Muerto Tira, fetida ¿Dónde? ¿Dónde? Muerto Muerto ¿Otro? ¿El que queda? Sí A casa Tira